Este amor Y tan herido Este amor Tan ángel Tan demonio Esta aritmética Del matrimonio Está necesitando Solución Este amor Con más sagas Que el padrino Este amor Tan frangelico Y tan vino Este amor Que un día Fue tan roca Está necesitando Boca a boca Le está faltando La respiración Ya no nos duelen Ni las azucenas Ni los claveles Ni las mariposas Sé que la vida No es color de rosa Pero vivir muriendo No vale la pena Si ya no duelen Ni los desencantos Y si el deseo Se está haciendo viejo Si hay una duda En todos los espejos Para decir adiós No hay que pensarlo tanto Este amor Andropausico Y dormido Esta flor Del jardín De los olvidos Esta sala Con los muebles De las tío Esta quinceañera Sin vestido Este autor vetado Y sin difusión Este amor Este almacén Tan vacío Este olor Abogado Y a testigo Este amor Tan púdico Y tan loco Si no te importa A mí tampoco Ni que lo adopte La resignación Ya no nos duelen Ni las azucenas Ni los claveles Ni las mariposas Sé que la vida No es color de rosa Pero vivir muriendo No vale la pena Si ya no duelen Ni los desencantos Y si el deseo Se está haciendo viejo Si hay una duda En todos los espejos Para decir a Dios No hay que pensarlo tanto Para decir a Dios No hay que pensarlo tanto No Para decir a Dios No hay que pensarlo tanto Si no no hay duda Si no hay encanto Para decir a Dios No hay que pensarlo tanto Si el silencio De la casa Nos causa espanto Para decir a Dios No hay que pensarlo tanto Antes que se cambie La risa por llanto Para decir a Dios No hay que pensarlo tanto Donde hubo felicidad Ahora eso no hay que hablar Para decir a Dios No hay que pensarlo tanto ¡Mínenos! Este amor agónico Andropósico Se está terminando No hay que pensarlo tanto Y este olor a despedida La casa Nos está impregnando No hay que pensarlo tanto No hay que pensarlo tanto Si se está terminando Hablémonos de frente Sinceramente Sin engañarnos